Mira, vamos a plomear a esta gente de este pueblo, chamba. Aquí que jode gente, mira, aquí, del lado este. Tope. Te voy a poner las marcas donde hay gente. A veces hay vehículos por donde dice Alcala. Ah. Sinceramente no sé, pero sé que me he conseguido vehículos. Ah, Alcala Sands. Entonces podemos llegar a la refinería esta de aquí. Aterrizamos ahí. Y después nos vamos limpiando los sectores 1, 2, 3, así. Aquí también enemigos, bueno. En 4, con vehículos. Adelante, lo vamos a hacer. Ya me copias. Ya me copias. Estavedad. Adelante, si, esta en la t Provincola Ahí está, ahí está Ahí está Quiere que no me vayan a disparar Porque ese helicóptero me va a enternear En ese helicóptero me cavea Sonido y arregulante Se ve enкую Encontrarse y 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 al frente a las 12 a las 12 marico el caucho y 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 esa opción de primerita y si la caga si le iba a dar a bajarme para reparar el caucho voy miren la puerta la puerta y 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 esa camioneta está aquí cerca al oeste marico como a 50 metros tiene una granada desde aquí y 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